Hemos estado en 30 de agosto en el ente descentralizado. Primeramente, a través del señor Intendente Rolf Eito, habíamos solicitado que nos facilitara la convocatoria a través del señor Zapata para poder hacer una jornada para, de alguna manera, informar a la localidad sobre los alcances de la ley ALAS, del Ministerio de Trabajo y la ley provincial, y también sobre la regularización del servicio doméstico. Entonces, tuvimos esa jornada en la cual el licenciado Raimundo Mármory, que es el director de la Oficina de Empleo del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, él tuvo su disertación a cargo de la ley ALAS, y bueno, a mí me tocó explicar a la gente todos los alcances de la regularización del servicio doméstico y lo que el decreto 326 barra 56 establece en cuanto a cuál es la situación, ¿no es cierto?, de cada uno de los trabajadores de dicho servicio. Concretamente, hemos explicado los puntos más salientes, es de que con 95 pesos, aquel empleador que tenga un trabajador del servicio doméstico, con 95 pesos solamente pueden tener obra social y pueden tener aporte jubilatorio. Y lo más importante de todo esto, que lo pueden descargar a través de ganancias. Así que ese es el punto fundamental. Y bueno, hemos también informado y hemos hecho una charla así didáctica, porque hemos llevado formularios, le hemos repartido a la gente, hemos hecho una tarea tipo taller a los efectos de explicarle cómo se cumplimenta el formulario 102, que es con el que precisamente se hacen los aportes y contribuciones. Entonces, aquellos trabajadores que trabajan hasta 16 horas por día, digo, perdón, por semana, esos con 95 pesos ya tienen cubierto, sí, lo que decíamos recién, jubilación y obra social. Y los que trabajan menos horas, está el formulario 575 de AFIP, que hacen aportes voluntarios y que con los aportes del formulario 102 y los del 575 cumplimentan los 95 pesos para ceder, ¿no es cierto?, a obra social y jubilación. ¡Gracias!